es un partido bastante bastante claro este y vamos a trabajar y vamos a sacar el equipo que pensemos que es lo mejor el equipo todavía no se los puedo pasar pero más o menos en la línea de lo que veníamos haciendo de los últimos dos partidos con algún retoque que podríamos hacer pero en la línea más o menos de los últimos dos partidos es un equipo bastante claro juega bien a la pelota tiene jugadores de buen pie a esto lo que decía antes que por momentos la posesión puede estar incluso disputada porque al final es un equipo que aunque tenga sus bajas viene trabajando juntos hace mucho y el centro del campo es un centro del campo con jugadores de muy buen pie y que están para eso para tener la pelota y bueno yo creo que en eso va a incidir un poco no es un equipo que está acostumbrado a meterse atrás es un equipo que afronta los partidos siempre de la misma manera y bueno es un partido difícil siempre han jugado igual es un equipo complicado que sabe sabe a lo que juega más allá de la situación que esté en la clasificación es un equipo difícil nosotros en la eliminatoria anteriores cuando cuando teníamos que ganar para para ir al mundial ellos vinieron hicieron su partido y que diría que que prácticamente conservan esa manera de jugar y ese partido nosotros pudimos pudimos ganarlo también en un momento lo pudimos incluso hasta perder es un equipo que al final siempre está intentando atacar y no siente meterse atrás lógicamente tendrán sus sus matices porque porque nosotros venimos bien pero pero su manera de jugar es bastante clara